Por mi tierra bendita que es Solancho A esta tierra tan llena de alegría Ahí va la vida mía, ahí va mi corazón Corazón que nació pa' ser rebelde Porque sabe perder cuando se pierde Y que gritan contentos cuando ganan Que viva mi Olancho, que es toda mi ilusión Viva Olancho, viva Olancho Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a pollo Viva Olancho, viva Olancho Tierra bendita bañada de luna y de sol Nada importa si soy de Catacama ¡Sí, señor! Nada importa si soy de Juticalpa Tal vez de Campamento O soy de Salamá Lo que importa es que todo sea Olancho Y mi sangre sea sangre Olanchana Y llevar las costumbres de mi raza Prendidas en el alma como algo sin igual Viva Olancho, viva Olancho Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a pollo Viva Olancho, viva Olancho Viva Olancho, viva Olancho Tierra bendita bañada de luna y de sol ¡Ay, qué bonito es sentirse Olancho! ¡Sí, señor! Aventar por los aires un malazo Que marque en el espacio la ruta del valor Enfrentarse al destino que era cara Y decir que yo soy tu Olancho Y cantar al compás de los ayanas Canciones de mi tierra con todo el corazón Viva Olancho, viva Olancho Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a pollo Viva Olancho, viva Olancho Tierra bendita bañada de luna y de sol ¡Sí, señor! Tierra bendita bañada de luna y de sol Tierra bendita bañada de sol Tierra bendita bañada de sol Tierra bendita bañada de sol